Se registra un enfrentamiento armado entre delincuentes y autoridades policíacas en Rosarito. Detienen en Tijuana a delincuentes buscados en Estados Unidos. Dicen autoridades que en Baja California podrían estar otros 100 escondidos. México se encuentra en crisis total. Los gobernantes limitan el crecimiento del país y fomentan el narcotráfico, aseguró en Tijuana Rafael Loret de Mola. La Secretaría de Salud en Baja California midió el grado de contaminación en nuestras costas. Continuarán las playas cerradas desde Rosarito hasta San Diego. Y en los deportes, importante concentración de la selección de remo de Baja California en San Diego con miras a la Olimpiada Nacional. La Secretaría de Salud